Hola chicos soy Tiana Berry y bienvenidos a otro episodio del Zoriac Challenge y si pudieron ver el episodio anterior pues se dieron cuenta de que Aqua por fin logró algo que estábamos intentando desde hace mucho tiempo que era conquistar a Sergio y hubo allí una bueno fuimos a un bar para celebrar el fin de año y ya allí empezó el como a aceptarnos a ponernos cuidado porque antes como que no nos correspondía entonces yo ya estaba preocupada de que tenía que ir a buscar a otro candidato y no porque ya estaba segurísima de que iba a ser él pero bueno si salieron las cosas como yo quería y pues estuvieron acá en la casa también compartiendo un rato y bueno allí ya se dieron su primer beso que emoción y ella está cocinando allí para él porque él todavía está allí así que vamos a empezar entonces a jugar con Aqua acá ya que está aquí muy coqueta por cierto porque estaban allí muy coquetos ellos ahí hablando pero entonces ya aquí está con Sergio que está acá en la cama esperando que ella haga un desayuno almuerzo está haciendo huevos con tostadas pero ya es mediodía entonces bueno no importa ella no es que sea muy buena cocinera pero bueno espero que le podamos decir que sea nuestro novio o algo así a ver qué es ahora de nosotros es que son amantes son amantes y es el vecino por supuesto y bueno estoy muy emocionada muy feliz por esto porque realmente estaba esperando desde hace muchísimo muchísimo tiempo que pues que él aceptara pero resultaba que no que él me rechazaba hay veces sí hay veces no entonces yo no entendía Sergio pero ya todo se arregló y creo que todo va muy bien entre él y Aqua y bueno hoy es lunes y ya se sentaron aquí a comer y almorzar bueno lo que sea y bueno ella está muy bien de las necesidades como ella está tan coqueta ay no tiene trabajo o sí o no ay espera ay dios mío ay dios mío me tocaba ir a trabajar hoy y no fui a trabajar no lo puedo creer ay dios mío bueno que se saque un día ahí de vacaciones yo creo que les contarán allí un día pero bueno entonces sigamos acá con Sergio cuando terminen ahí de comer voy a empezar a hacer coqueta con él otra vez vamos a elogiarlo no vamos a perder esa oportunidad que él está aquí y pues que él está todo romanticón también entonces vamos a alegrarle el día y que más le podemos decir a Sergio eh dice dar beso apasionado ella dice ah no ya no quiere ay bueno acá que dice eh abrazar a alguien ah bueno entonces vamos a abrazar aquí ay no esto no vamos a abrazar aquí a Sergio bueno a limpiar los platos Aqua y entonces esto que más dice ella que tiene ahí dice subir el nivel de la habilidad de de novi elogio sincero que es esto de de carisma ok de carisma y esto que es palabrotas rayos dios mío que es lo que dice Aqua bueno eh no sé si ya me va a salir la opción de pedirle de que sean novios o algo así o no sé no sé no sé a ver mmm ligar ligar ¿dónde están acá? oh qué pasión dios mío de los dos pero bueno ay dios mío deseaba mucho esto me emociona mucho eh a ver entonces ¿qué más le decimos a Sergio? espero que me salga algo de acá de ser novios o algo porque no me sale nada ah confesemos la atracción confesemos la atracción porque antes lo hacíamos y él nos rechazaba ay se fue ay bueno bueno entonces bueno por lo menos comió y se fue eh Aqua ¿qué hará? ah bueno Aqua ay por dios limpie este plato de acá Aqua y vamos a hacer un cuadro porque necesitamos dinero así que vamos a hacer un cuadro de seguridad ya que ya está segura y eh voy a mirar acá las plantas esto creo que está ya ay si vamos a vender todas las albias vamos a vender todo vamos a vender todo creo que también venderá esto y si no voy a esperar para darle y también está esto ay dios mío hay muchas cosas para vender espero que saque un buen dinero de ahí y mientras pues ella iba a pintar un lindo cuadro de seguridad luego va a ir a hacer eso de la jardinería y nos falta pintar ah yo creo que fue que elegí que trabajáramos desde casa sí claro ay dios mío eh si no lo había visto ay dios mío por dios dice pintar un mural político mmm nos falta hacer eso pero creo que ya no alcanzamos ya se terminó el horario laboral así que no sé si podamos hacerlo entonces si le alcanza el tiempo después de que haga lo que le puse a hacer iremos a pintar el tal mural que necesita y dice el festival de las trastadas y las carcajadas ya está aquí mmm tal vez podemos ir allí o no pero no sé bueno miraremos ahorita si vamos o no y que está pintando allí Acqua un lindo cuadro de una muñequita cantando ah y venderlo por supuesto hay que venderlo vale 201 sin moleones así que me encanta eh dónde va Acqua acá a recoger todo eso necesitamos que Acqua eh ya también tenga hijos porque ya le está cogiendo un poquito la tarde ya a ver cuánto le falta para envejecer ah bueno le falta mucho le falta 91 días pero el tiempo pasa y necesitamos tener hijos porque necesitamos tener 3 3 hijos y que nos alcance todo ese tiempo para eh criarlos y pues continuar con la generación del zodíaco y Sergio me está llamando y dice mi vecino dice que los días del festival de las trastadas y las carcajadas se hacen bueno sí eh sí vamos a ir voy a ir de una vez ya que Sergio me está invitando y no puedo eh no le puedo rechazar esa invitación a Sergio así que iremos allá y bueno hemos llegado acá y dice el reto de los promistas y los guasones ha comenzado bébete oscuro o claro para unirte a un bando y empezar ah bueno bueno hay mucha muchas personas acá y esa chica está sin blusa y a ver dónde es que es acá acá dónde es te oscuro me imagino que es por acá sí entonces vamos a probar eso pero cómo es esto ahí qué es esto Dios moldear arcilla a ver acá dice unirse a los bromistas unirse a los bromistas en grupo no sé no sé qué voy a hacer dice beber bueno veamos de acá no sé qué sea esto unirse a los guasones vamos a unirnos a los guasones sí este es para los bromistas y este es de los guasones qué es esa música a ver ay pero agua porque ay agua ya tiene mucho sueño ¿por qué? ¿por qué agua se siente tan cansada si estaba bien? bueno igualmente pues esperaremos a que ya pues se acabe de cansar y después nos iremos para la casa cuando ya no aguante más a ver entonces que veo allí agua a ver qué es lo que va a ver me encanta esa música que suena tal vez podamos pintar el mural a ver miro si se puede todavía pintar el mural sí ahí todavía sale la opción y este es un personaje famoso y lo vamos a saludar aunque no creo haz un guasón es un guasón vamos a presentar amistosamente dice agua se ha unido a los guasones debe realizar interacciones de comedia para que su equipo gane puntos ah bueno ay vean acá está Sergio comiendo comiendo solo no me invitó vamos entonces a realizar no sé mofarse a los bromistas bromear mimo de salchicha imposible si vamos a hacer esas interacciones a ver si nuestro equipo de guasones gana no sé si Sergio también se unió no sé ah no es famoso es por la bebida que se tomaron que es por eso que aparece así como brillantes y está ese volcán allí alumbrando muy lindo y bueno a ver eh que se me hizo Sergio ah véalo acá acá está Sergio entonces él está con su salchicha allí con un perro caliente y eh íbamos a hacer interacción con Sergio no sé dice charlando con no no sé voy a hacer otra interacción eh de las bromistas creo que es como guasona bueno dice mostrar actitud sarcástica hacia el voodoo sí dice los bromistas y los guasones van empatados sigue realizando interacciones para que tu equipo tome la delantera bueno seguiremos haciendo interacciones con Sergio así eh como chistosas podemos hacer también con él también podemos hacer con él decirle mofarse de los bromistas que no sé que es mofarse pero creo que es como burlarse yo no sé eh dice Nalani me está llamando dice Acco acabo de ganar las entradas para la función del teatro de San Machino para la que ya no había me acompañas me encantaría Nalani pero ahorita estamos como un poquito ocupados eh que más hago oh dios mío todas están hablando a la voz como se entienden por dios a ver eh mimo otra vez hagamos un mimo de salchicha a ver si ganamos o no que es esto dice jugar en un charco y que se me hizo Sergio se fue y me dijo hola o que a ver Sergio que se me hizo Sergio ah bueno ya Sergio volvió acá Sergio ha vuelto y está este otro señor que se sentó acá con nosotros que no sé quién es pero ah hay como un mural sí pintar mural político en grupo sí que me ayude ahí Sergio de una vez hay que aprovechar ese tiempo a ver eh si es un mural político sí mural político antes de que desfallezca y se me vaya Acqua a dormir y ya no alcance el tiempo dice los guasones van ganando por 5 sigue realizando interacciones para que tu equipo gane puntos bueno voy acá a hacer el mural no sé si Sergio me va a ayudar por favor Sergio ayúdame para acabar ligero ah pero no sé qué está haciendo Acqua allí no se ve que está haciendo nada sí ah bueno ya empezaron acá a hacer el mural y Sergio muy lindo me está ayudando vamos a ver qué van a hacer eh tiene tiene mucho sueño Acqua por supuesto también quiero eh comprar algo de comer pero pues ya miraremos si alcanzamos o no porque el sueño de Acqua es terrible pero no entiendo que están pintando allí bueno es una capa blanca espero que me pinten algo lindo algo memorable pero si me va a ayudar o no Sergio a ver sola no puedo necesito tu ayuda Sergio y no me pisa señor no me pise que tengo pintura seca pintura fresca allí a ver qué venden acá vamos a mirar qué venden acá dice pedir comida dice brocheta merguez y tallín bueno en esta parte qué más venden a ver pedir comida dice algo así qué más hay lugares acá para comer está esto que es como un bar sí creo que solamente está en eso entonces voy a pedir algo no sé no más bien voy a hacer como una interacción allí dice mostrar actitud sarcástica sí ya eso para ganar a ver si ganamos o no esperemos que alcancemos a ganar y luego entonces qué vida acá pedir comida qué pedimos a ver una brocheta un merguez o un tallín creo que creo que vamos a pedir un tallín aunque vale 20 pero bueno no es mucho dice que los guasones siguen ganando así que bueno esperaremos a ver si sí o no va a ser la interacción dice sí pero necesitamos que pinte el cuadro ve el mural aqua por dios continuar mural después de que coma aunque ya se va a acabar no no vamos a pedir esto que lo guarde acá en el inventario aqua guárdalo acá en el inventario no lo puedo coger o qué ay cójalo sí por favor cójalo ya es mío nadie me lo quita nadie me lo quita pero no me lo voy a comer todavía porque no me lo puedo guardar acá colocar en el inventario sí colocar en el inventario para luego dice los guasones ganan todos los guasones reciben un micrófono para comedia y hay hay que hay fuegos pirotécnicos a ver miren esos fuegos pirotécnicos tan lindos me encanta me encanta esa salida con sergio ha sido inolvidable aunque ella está muy cansada me encantan los fuegos artificiales me encanta me encanta bueno entonces entonces a ver ya se va a dormir y veo que también tiene ganas de ir al baño ay no a ver continuar continuar tenemos que terminar este mural ahora mismo para podernos ir y que ella pueda completar lo que le piden el trabajo y sergio se va o se va para allá no sé pero termina ese mural por favor aqua bueno ya están cerrando todo ya se terminó el festival y dice conversación divertida qué más dice acá dice guasones al poder aqua lleva la comedia en la sangre realiza interacciones de comedia para hacer puntuar a los guasones y esto qué es a ver en racha que no paren los chistes ah bueno y pues que está cansada y que tiene ganas de ir al baño y aqua se ha dormido y son las 5 de la mañana y ella no ha terminado ese mural y de hace rato está allí ay dios mío y no lo puedo terminar o qué a ver no no lo puedo terminar vamos a dónde vamos a ir acá a este lugar que no hay una silla para dormir necesito una silla para dormir porque necesito terminar ese mural sí o sí aqua se acaba de hacer en los pantalones y esta también que se duerme así que entonces vamos a dormir acá un ratito y también pues a ver esperaremos que descanse un poquito para poder terminar porque no quiero irme y después volver a hacer este mural así que ay dios mío aqua y fuera de eso ya se ensució porque se hizo unos pantalones por dios pero ve agua allá a este lugar rápidamente por favor para que descanse y acabe de terminar aunque ella se tendrá que ir para el trabajo en unas horas así que no sé creo que me va a tocar volver ay no dios mío no va a alcanzar a llegar allá nunca había venido a este lugar y me parece que pues es de los sims construido por los sims y me parece muy lindo no sé por qué hay acá para hacer cuadros así que podemos aprovechar y hacer unos cuadros allí también y también hay una mesa de trabajo aquí y bueno ya cua tomó su siesta y se ha levantado como asustado ay dios mío y vamos entonces a ir acá a aquí vamos a entrar al baño pero espera yo miro si esto es por géneros o qué ah bueno si es por géneros y el de acá es el de las chicas así que bueno entraremos aquí usar y pues obviamente que se cepille también los dientes para que pues avance más esa barrita de higiene y para comer creo que acá no venden nada de comer y acá los negocios están cerrados o los abrieron ay bueno está este abierto pero no hay nadie allí no hay nadie ay dios mío entonces ah bueno ya llegó la chica ahorita entonces comeremos algo y entonces vamos a venir ay dios mío hay que pagar las cuentas hacer las facturas de para que no nos corten la luz y entonces bueno vamos a hacer eso primero porque no queremos llegar a casa y encontrar un desastre a ver a ver bueno ya pagamos acá entonces las facturas para que no nos corten la luz y dios mío ah bueno todavía está abierto el negocio de comidas agua por favor ya llegó agua acá a hacer el mural y este mural ha tomado mucho tiempo son unos lindos árboles y yo no sé para qué estoy haciéndose mural si ya no tengo esa tarea ay dios mío por qué ay me cerraron el negocio no creo que me volveré más qué tengo que hacer dar discurso en la zona rica bromear sobre políticos a ver quién hay acá para bromear no sé voy a bromear con esta señora que va sobre políticos necesito ir a la zona rica vamos a presentarnos amistosamente a ir a la zona rica para dar un discurso un súper discurso que siempre nos acompañan muchas personas esta no es la zona rica no no hay que entonces trasladarnos allí ay bueno entonces más bien trasladémonos trasladémonos desplacémonos para allá a ver desplazarse y hacer el discurso y también buscar a alguien para vamos a estar con Nalani y Jade ya estuvimos con Sergio ayer así que entonces es el turno para las chicas ay me encanta cómo se ven esas flores allí en ese pasto se ven divinas me encanta me encanta y bueno hemos llegado acá a la zona rica y acá está Nalani y está creo que Jade Dios mío está calva Jade y le faltan los pantalones a Nalani y creo que fue porque eliminé unas unas cosas de contenido personalizado pero bueno después las organizaremos ¿dónde está acá el podio? bueno acá está el podio entonces vamos a hacer el discurso dar discurso de experta claro está que ella es una experta en hacer discursos uy Dios mío este quién es es Sergio yo no lo invité Sergio pero él igualmente vino y está sin camisas está todo Dios mío bueno no por Dios esto está horrible estoy recansada estoy que me baño estoy oliendo horrible y tengo una hambre feroz pero hoy no haremos este discurso a este montón de gente de sims que hay aquí pero bueno a ver que de ese discurso y nos iremos después para casa porque ya no aguantamos más estar afuera con tantas necesidades necesito descansar Dios mío y creo que completa necesitamos bromear con políticos así que bueno le diremos a alguna de nuestros amigos que bromee con nosotras sobre políticos vamos de una vez a buscarlos a ver en dónde están solamente ese señor me está viendo por si ah bueno bueno están haciendo ejercicio acá Nalani y Jay pues que no está haciendo nada está viendo ese chico muy interesona ella con el chico allí a ver dónde dice bromear sobre políticos por qué no me sale dice agua está demasiado abatida para hacer esto que es abatida como así bueno entonces ya hicimos el discurso y nos pagaron unos cuantos pesos y iremos acá tomarnos la ducha porque estamos oliendo asquerosamente y luego entonces buscaremos ah bueno Nalani bajó acá así que le diremos a Nalani para bromear sobre políticos necesito bromear sobre políticos vamos a ver si ya me deja bromear que no creo que esté de humor no no está de humor así que esperamos a ver si con una ducha ya se siente de humor agua para poder bromear no sé por qué no puede entrar a la ducha dice que es por una cosa de estas pero bueno digámosle más bien a Nalani que bromeemos 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 ojalá salgan no porque a ver compartir fotos ah bueno ella tiene hambre pero creo que yo tengo acá algo para comer sí ay Dios mío por qué no me acordaba de esto de unas patatas fritas ay se me perdió lo otro que yo había acordado de lo de ayer tampoco por qué es que esto está bloqueado o qué no entiendo ahí te dice que es para mujeres entonces por qué no puede entrar ah bueno acá llegó acá llegó Nalani para poder hablar con ella entonces a ver a ver si sale no no sale por qué ay no esto es horrible en serio esto es horrible por qué no puedo hablar sobre políticos bueno vamos a ver si ahora sí puede bromear o no a ver graciosa no no entiendo no entiendo no dice lo mismo de abatida yo creo que es por cansar y me encanta esta vista se ve lindísima esta vista Dios mío qué vista tan linda pero bueno a ver que agua descansé allí un rato y después le hable a Nalani igual cualquiera y bromee ay bueno ya me salió bromear sobre políticos así que levántese ya agua por favor y dígale a Nalani una broma sobre políticos por favor que necesitamos eso acá agua sí acá agua dile pues dile una broma qué le pasa ay está enferma Nalani ay qué le pasa bueno ya creo que le hizo la broma ya lo completamos por fin dice asegurar tres votos vamos a asegurar a ver otro voto con ella a ver y necesitamos que ella se vuelva muy amiga de Nalani y de todos los que están allí porque ella tiene una relación buena con ellos pero todavía no son los mejores amigos y eso es lo que necesita el reto que sean sus mejores amigos así que necesitamos eso pero creo que ya nos vamos a ir para la casa hemos estado fuera de la casa mucho tiempo así que bueno dice Nalani no tiene claro que Aqua vaya a ser una buena líder ay Nalani por favor con él si tengo el voto asegurado él no me puede decir que no porque si me dice que no por dios se las ve conmigo ay en un helicóptero nunca había visto eso así ay dios mío se saludaron huele horrible pero no importa a ver ay dios a ver que le asegure el voto para donde van porque se van tan lejos solamente para decirle eso ay dios mío se tienen que sentar también dice Sergio no tiene claro que Aqua vaya a ser una buena líder por dios Sergio esto no se lo perdono Sergio como así ay no 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 yo me voy para la casa ya no aguanto más esta situación me voy me voy me voy y bueno hemos llegado nuestro dulce hogar dulce hogar dios mío hace tiempo que no estábamos aquí ay dios mío no quiero que le pase nada a Aqua está muy mal está muy mal Aqua ¿dónde está? está acá tirada por dios ve ve al baño rápido bueno creo que Aqua ya ha dormido lo suficiente así que vamos a tomarnos una ducha ya la puse a trabajar en casa así que a ver ¿qué le toca hacer? dice promocionar política y alegrarle el día a un sim en la zona rica ¿por qué todos en la zona rica? siempre me tienen que ir a hacer viajar por allá quiero comprarle ahorita que tiene dinero tiene 3.060 simoleones voy a comprarle la caneca de basura que bota bueno cuando uno bota algo produce dinero es poco pero de basura en basura ahí va haciendo dinero ya alguien me lo había creo que sugerido así que no lo había hecho porque no sé se me había olvidado así que lo compraremos ya y se la pondremos acá a ver si producimos más dinero a ver si alcanzamos a mejorar más esta casa que pues no está tan mal pero creo que necesita una cama más grande más cómoda no sé una computadora mejor esa computadora que es de 1800 pero bueno y bueno entonces quiero invitar a Sergio de nuevo soy muy intensa pero necesito invitar a Sergio porque quiero formalizar las cosas con él a ver si sí o no a ver si quiere ser mi novio o no dice que Sergio ya viene entonces esperemos que Sergio venga y vamos a vender esta pintura mientras tanto se me olvidó también que tenemos que practicar yoga tenemos que practicar yoga y estaba recogiendo estas plantas así que vamos a vender todo eso para venderlo mientras Sergio viene esta época la primavera me encanta todo se ve muy lindo y por acá viene Sergio así que no vamos a hacer eso viene sin camisa yo creo que es lo mismo que le había puesto una camisa de CC pero no sé que la hice así que luego la buscaré y se la pondré pero bueno está haciendo mucho calor me parece perfecto que se venga así sin camisa hablar de cambios del barrio bueno no salió invitar a entrar entonces bueno hablaremos eso vamos a hacernos mejores amigos sí hacer los mejores amigos cómo no necesito por qué se saludan así dios mío vamos a decirle algo romántico vamos a elogiarle el aspecto que se le ve muy bien esas chocolatinas allí a ver se volvieron mejores amigos sí vamos a ofrecerle un masaje a Sergio y por qué no me sale todavía la opción me voy a hacerle más interacciones románticas estrechar uy sí háganle un masaje que se ve como muy cansado vamos entonces a decirle acá a Sergio dice el ñiqui ñique en la ducha vamos pues vamos pues Sergio porque si no entonces cómo vamos a formalizar la relación usted no dice nada así que vayamos por otra cosa mientras tanto espero que después de esto pueda formalizar la relación dice prepara velas que hago hasta puntos de mi ñique por primera vez bueno y bueno por fin han salido se han demorado como mucho voy a limpiar esto voy a limpiar esto que me tiene en pena moral ahí no mentiras no vamos a limpiar ya el baño carísimo más bien a Sergio que sería muy raro ya me salió dice pedir hacerse novios ay dios mío quiero que se hagan novios esto necesita y bueno ya se hicieron novios y también aseguró el voto con Sergio después de mucho tiempo bueno y le he comprado una cama más grande a Acqua porque creo que lo necesitaba así que necesito algo con Sergio ya que formalizaron la relación necesito tener hijos Sergio necesito tener hijos antes de que me envejezca más y son tres así que lo necesitamos Sergio sí o sí bueno entonces le diremos ir por un bebé con Sergio por favor Sergio espero que sí quede embarazada Acqua porque está pasando mucho tiempo y ella nada de hijos y tenemos que tener tres así que necesitamos eso rápido por favor Acqua y Sergio y está durmiendo Acqua pero la voy a interrumpir porque necesito saber si ella está embarazada o no dice hacer test de embarazo ay Dios mío necesito que ella sepa a ver si está embarazada o no por favor Acqua ven acá ella está muy vigorizada así que se siente como muy segura también así que por favor a ver por favor espero que sí quede embarazada así haya que sí hay que comer por dos qué emoción qué emoción qué emoción y bueno entonces después de esta noticia tan maravillosa ella va a ir directo a decirle a Sergio lo que ha descubierto después de lo que pasó así que bueno voy a dejar el episodio hasta acá tiene como una cara extraña de emoción y nervios a la vez Acqua por ir a decirle eso a Sergio pero estoy muy emocionada que haya pasado esto por fin bueno formalizamos la relación que es lo que queríamos y van a tener bebés qué emoción bebé o bebés no sé espero que pueda ser bebés porque hay que tener tres y si son gemelos sería mucho mejor pero bueno si no nos toca uno por uno pero bueno espero que les haya gustado el episodio de hoy pudimos lograr muchas cosas con Sergio así que bueno estoy muy feliz por eso y si les gustó este episodio por favor denle like y también suscríbanse lo apreciaría mucho y bueno hasta un próximo video chao susul chau chau Gracias por ver el video.